¡Alma! ¡La Chaparra Gómez! ¡Oh! Estrellas de la Cunha ¡Enrico Méndez! Mami, yo sé, estás bien y pensás que ya te dejé querer Estás equivocada, te lo sé, te lo sé, te lo sé, te lo sé Te lo sé, te lo sé, te lo sé, te lo sé Te lo sé, te lo sé, te lo sé Te lo sé, te lo sé Y de rodillas te pido, mujer Que si alguna vez Viste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Que si alguna vez Viste algo lindo por mí Perdóname, perdóname, bebé Álvaro Girón Y los maniáticos De la ciudad de Nueva York El infamoso Piquito Mami, yo sé, estás bien y pensás que ya te dejé querer Estás equivocada, te lo sé, te lo sé, te lo sé, te lo sé Si me pido, te lo sé, 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 te lo sé Que si alguna vez Viste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Perdóname, 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 bebé Perdóname, 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 perd Gracias por ver el video.